Hey amigos, otra vez su compañero y amigo Emilio Motors. En esta oportunidad tenemos un Chevrolet Aveo año 2007 que presenta un código de avería muy particular. Tenía días con ganas de hacer un vídeo referente al sensor de posición del árbol de levas y precisamente aquí en este vídeo se nos va a dar la oportunidad de hablar de este dispositivo en este Chevrolet Aveo que muchas personas tienen algunas dudas con respecto al funcionamiento de él. Aquí vamos a revisarlo y diagnosticarlo como tal ya que con nuestro escáner tenemos el código P0342 en estado actual y estado pendiente. Esto quiere decir que si nosotros eliminamos este código de avería vuelve y aparece unos kilómetros después ya que hay que solucionar del todo el problema para que este código desaparezca por completo. Lo tenemos en estado actual y pendiente. Este código nos indica problemas en el sensor de posición del árbol de levas. Aquí te voy a demostrar cómo funciona y cómo probarlo simplemente utilizando un multímetro. Sé que la mejor forma de probar este sensor de árbol de levas es con un oxiloscopio, pero nosotros los que no los poseemos tenemos la posibilidad de usar un multímetro. Así que vamos a solucionar este problema. Aquí lo eliminamos. Tenemos el motor apagado switch en posición de ohm, por eso está el testigo de motor encendido, pero este código siempre está permanente. El sensor CMP, como se le conoce al sensor de posición del árbol de levas, es un dispositivo electrónico que se utiliza en los motores con el objetivo de registrar la velocidad a la que gira el árbol de levas, en este caso el escape. Luego esta información se envía a la SM, Módulo de Control de Motor, quien la utiliza para controlar la inyección del combustible, así como el tiempo de encendido. La retracción del árbol de levas es detectada por el sensor CMP y de esta manera identifica a un cilindro específicamente. La posición del pistón también es detectada por el sensor CMP. Si se produce un fallo en este sensor, la SM, o Módulo de Control de Motor, no sabrá el momento en que una válvula se abre o se cierra. En otros términos, este sensor CMP es muy importante para el funcionamiento de tu motor. Si está fallando, si está desconectado, si está averiado, no va a trabajar correctamente tu motor. Alto consumo de combustible, ralente inestable, va a costar encender, entre otras fallas, ya que no va a haber una sincronía en la parte electrónica, por así decirlo, entre el CKP, que es el sensor de posición del cigüeñal, con el sensor de posición del árbol de levas. Aquí vamos a desconectar nuestro sensor CMP. Posee tres cables y es de efecto Hall. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a revisar si en este conector tenemos los parámetros o los valores indicados, que son 12 voltios de alimentación, una tierra o una masa de computadora y 5 voltios de referencia. La computadora suministra 5 voltios de referencia. Dicho voltaje va a variar de 0 a 5 voltios, dependiendo el giro del piñón de escape para este motor, ya que este sensor CMP en este motor capta el piñón del eje de escape. Vamos a utilizar un multímetro y vamos a colocarlo en escala de voltaje. Nuestro switch tiene que estar en posición de ON. Motor está completamente apagado. Fíjate en la posición del cable o del conector, perdón, del sensor. En esos dos pines del conector tenemos que tener 12 voltios o voltaje de batería. Y efectivamente tenemos aproximadamente 12 voltios o 11,8 voltios, que esto es voltaje de batería. Pero quiero que veas la posición del conector. En esos dos cables que nosotros hemos probado, o en los dos pines del conector que hemos probado, tenemos 12 voltios. En uno tenemos tierra o masa y en el otro tenemos 12 voltios. Pero lo vamos a probar de manera independiente. Negro del multímetro al negativo de batería. Y en el primer cable que nosotros vamos a revisar, o en el primer pin, fíjate la posición del conector. Tenemos voltaje de batería en el primero que estamos revisando. Este tiene voltaje de batería o 11,8 voltios. En el del medio vamos a tener un voltaje muy mínimo. Este viene siendo la tierra o la masa de computadora. Esto es tierra o masa de computadora. No es la tierra que nosotros estamos acostumbrados o el negativo de batería, no. O la tierra del motor, no. Esto es de computadora. Mientras tanto, en el tercero que vamos a probar, tenemos 5 voltios de referencia. Estos son los 5 voltios de referencia que llega de la computadora. Y este es el que va a oscilar. Va a variar este voltaje dependiendo el giro del piñón de escape para este motor. Ya que el piñón de escape es el que posee la rueda fónica o posee un relieve que es el que va a captar el sensor CMP. Sabemos que este motor de Chevrolet Aveo, este que estamos acostumbrados a verlo, este posee el CMP pero para el lado de escape. Para el lado de emisión no lo posee. Tenemos voltaje de batería, tierra o masa y tenemos los 5 voltios de referencia en ese orden. Fíjate en la posición del conector. Aquí tenemos todo correctamente, aunque nuestro conector está un poquito deteriorado, pero los valores están presentes. Los valores están presentes, entonces vamos a hacer una pequeña prueba. Me ayudó de un alfiler y un caimáncito, que esto lo fabrique yo, para intervenir los 5 voltios de referencia. Porque este voltaje es el que varía, este es el que va a llegar a la computadora. En el momento que yo lo conecto, los 5 voltios bajan a 2.5 aproximadamente, 2.5 voltios. Y él tiene que tener un rango estándar cuando el motor está en ralente y en funcionamiento. Vamos a encender este vehículo. Aquí hasta el momento está todo bien. Vamos a encenderlo y vamos a revisar cómo tiene que trabajar. O si está trabajando mal este sensor CMP o si está trabajando bien, porque también puede ser problema de computadora. Puede ser un cabreado por ahí que está haciendo falso contacto, pero vamos a revisar de una vez por todas. De una vez, vamos a encender el vehículo. Vamos a cerrar y abrir el switch. Y procedemos a encender este vehículo para ver cómo trabaja el sensor CMP de este Chevrolet Aveo utilizando un multímetro. Según lo que tengo entendido, este sensor CMP tiene que variar su voltaje dentro de 2 a 3.5 voltios. Utilizando un multímetro, este voltaje tiene que verse reflejado en nuestro dispositivo. Pero nosotros encendimos el vehículo, lo tenemos en ralenti y el voltaje está completamente estático en 2.5 voltios. Esto no debería ser así, ya que nuestro sensor CMP debe de moverse dentro de 2 a 3.5 voltios. No puede ser menor el voltaje, no puede ser mayor el voltaje. De lo contrario, vamos a tener, si es menor, vamos a tener este código P0342. Que nos aparecía anteriormente con nuestro escáner. Fíjate que aquí ya lo tenemos encendido un rato largo y el voltaje está completamente estático. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a revisar más a fondo qué es lo que sucede. Posiblemente este sensor CMP se quemó, se dañó y lo vamos a reemplazar. Cabe acotar que este sensor CMP es de efecto Hall. También hay una falla muy común que se lleva a cabo o que sucede que se coloca el sensor CMP del Chevrolet Ultra. Aunque calza igual, aunque aparentemente utiliza el mismo conector, no aplica para el Chevrolet Aveo. El sensor CMP del Chevrolet Ultra utiliza otro circuito o no es el mismo para el Chevrolet Aveo para no entrar en dilema. Nosotros procedimos a desarmar toda la parte de la distribución de la correa de tiempo porque le estamos reemplazando los retén o las estoperas a este motor. Y quiero que veas que nos encontramos que el sensor CMP que posee es de un Chevrolet Ultra límite, si no me equivoco. Y si estoy equivocado, corrígeme acá abajo en los comentarios. Aquí tenemos este sensor CMP que no es de Chevrolet Aveo. No aplica para este vehículo. Es una falla que sucede muy a menudo. No aplica el de Ultra para el Chevrolet Aveo. Tenemos este que es Thompson. Thompson es una marca genérica, pero de muy buena calidad. Es brasileña. Te la recomiendo por si no logras encontrar el original. Donde yo me ubico, conseguir el original es muy complicado. Por ende, utilizamos este sensor de marca MT Thompson. Brasileño. Muy bueno y te lo recomiendo. Cabe acotar que el original Thompson posee las marcas en la parte interna. O sea, posee las letras en la caja en la parte interna. ¿Qué haremos nosotros? Vamos a conectarlos, vamos a armar y vamos a probar. Una vez que nosotros hemos encendido el vehículo, vamos a intervenir con el alfiler y el cable rojo del multímetro. Tenemos los 5 voltios de referencia y fíjate cómo está oscilando el voltaje en el multímetro. Lo que nos indican es que este voltaje debe variar dentro de 2 a 3.5 voltios para el Chevrolet Aveo utilizando un multímetro. Como te lo dije al comienzo, esta prueba es mucho mejor utilizando un osciloscopio. Pero si no lo posees, esta prueba es la mejor que tú puedes hacer. Así puedes revisar si el sensor CMP está trabajando correctamente. Fíjate que intenta subir e intenta bajar, pero se mantiene dentro del margen. No puede ser menor a 2 voltios y no puede ser mayor a 3.5 voltios el voltaje. Tenía días queriendo hacer un video con respecto al sensor CMP del Chevrolet Ultra. Ya que este dispositivo muchas veces se reemplaza sin necesidad. Y realmente sin necesidad porque el original dura muchísimo kilometraje. Y cuando se reemplaza, tú adquieres uno genérico y no es lo mismo. No es lo mismo. Siempre te recomiendo utilizar repuestos originales. Pero si tú estás en un lugar donde no se consigue el repuesto original, se consigue simplemente la presentación del original, el MT Thompson te aseguro que te va a funcionar. ¿Cuánto tiempo? No sé. Tú tienes que hacer la prueba. He trabajado mucho tiempo con esta marca genérica brasileña y te la recomiendo. Es muy buena. Aquí nosotros estamos escaneando. El vehículo estaba apagado. Nosotros para hacer el desarme la batería estaba desconectada. Lo escaneamos y ahora no tenemos códigos de error. Anteriormente este código siempre estaba presente. Nosotros lo borramos, encendíamos el vehículo y volvía a aparecer nuevamente el código P0342. ¿Por qué? Porque el voltaje de referencia o el voltaje que era emitido por el sensor CMP hacia la computadora era muy bajo. Entonces nos arrojaba este código P0342. Luz del check engine encendido. Alto consumo de combustible. Dificultades para encender. Imagínate todo el problemón. Hasta problemas en el manejo. Porque la caja, hasta la caja se ve afectada ya que nuestro motor no está trabajando correctamente. Cuando son vehículos automáticos como este Chevrolet Aveo. Ahora sí está trabajando correctamente nuestro sensor CMP. ¿Por qué? Porque este es el que aplica para el Chevrolet Aveo. La solución fue reemplazarlo. ¿Por qué? Porque teníamos uno de un Chevrolet Ultra que no aplica para nada en este vehículo. Bueno amigos, si te gustó suscríbete, dale like. Síguenos en todas las redes sociales como Emilio Motors.